¿Qué tanto sabe usted acerca de los genes, de la genética, de la modificación de genes en los laboratorios de investigación científica y en las universidades, en algunas universidades de algunos países? Porque es un tema interesante y muy importante. Es el tema que ha permitido desarrollar ciertos medicamentos para prevenir algunas enfermedades o ciertas formas para modificar el comportamiento del cuerpo humano ante situaciones que ponen en peligro la vida. Esta forma de manejar y de comprender los genes es todo un tema más allá de lo que le estoy diciendo yo. Es un tema muy interesante y muy largo. Esto lo he ido leyendo tanto en Isaac, a Casey Moore, con este libro de Michael Crichton que se llama Next. Michael Crichton es, para referencia de usted, es un médico científico, bueno fue un médico científico, que escribió una obra que ha sido muy celebre porque pasó al cine, que se llamó Jurassic Park, el Parque Jurásico. Michael Crichton fue el autor y es el autor de este libro que le mencionó a usted que se llama Crichton, que se llama Next. Y ahí nos expone las discreciones, las discusiones y los desarrollos del manejo de los genes en los laboratorios científicos y en los laboratorios médicos y en las universidades. Yo supongo, porque así lo afirma el autor, que casi todo lo que dice fue real, que casi todo lo que escribe ahí ha ocurrido y él con cierta ironía dice, salvo lo que no ocurrió. Pero en general, si uno lo lee con detenimiento y lo compara con otras lecturas acerca del tema de los genes y la genética, uno puede entender que realmente se está hablando de cosas ciertas. No exagera, no es apocalíptico, no amenaza nada, pero por lo menos nos da una visión muy clara de cómo funcionan los laboratorios y las universidades en el manejo del estudio de los genes y cómo funcionan los genes en la vida y en el cuerpo humano. Este es su canal de Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez.